Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veas el vídeo y bienvenido al canal de Finman Power. ¿Te has hecho una analítica de sangre y te han salido las transaminasas elevadas? Es decir, el GOT, AST, el GPT o el GGT. Pues vamos a ver si esto significa que tienes alguna enfermedad o simplemente es un resultado de tu estilo de vida, principalmente si eres deportista. Estas preguntas nos las va a responder Borja Bandera y esta es la tercera parte de la entrevista que le he hecho y podemos verla entera en vídeo, en los enlaces que voy a dejar tanto en las etiquetas como en la descripción o directamente escucharlas en formato de podcast, también en los enlaces que voy a dejar por ahí. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Y ahora vamos a desarrollar más a fondo otros conceptos de los que todavía no he hablado en el canal y el primero de los valores que vamos a tratar es el de las transaminasas. Así que voy a ir haciéndote algunas preguntas para que vayamos haciéndolo de una forma que se quede claro. Lo primero es, ¿las transaminasas qué son? Bueno, pues las transaminasas son enzimas, son enzimas. Enzimas hepáticas, aunque algunas tienen también presencia en otros órganos. Son enzimas y como toda enzima, pues una enzima es una proteína que cumple una función. Y la función de las transaminasas la dice su propio nombre, que es la transaminación, que es mover grupos amino, que son una pequeña, un grupo, una fórmula bioquímica, mover grupos amino de aminoácido en aminoácido para formar y degradar aminoácidos, ¿no? Que como sabrá, pues los que nos oyen son los constituyentes, los ladrillos de las proteínas, ¿no? Entonces, pues la función de las transaminasas es mover aminoácidos de un sitio para otro en los procesos de síntesis y degradación de aminoácidos. Esa es su función, ¿vale? La siguiente pregunta era, ¿para qué sirve? Que veo que ya lo has explicado. Y ahora, el nivel que se considera normal en cuanto a transaminasas, ¿cuál sería? Y dinos si afectan algunos factores, digamos, del estilo de vida o no afectan. Vale. Primero, saber y decir que hay varias transaminasasas, que no hay solo las transaminasasas, ¿no? Sino que, bueno, podríamos encontrar la GGT, por un lado. Después, la GOT o AST, porque son dos nombres que se le dan a una misma molécula. Y después, la ALT o GPT, ¿vale? Son las tres principales transaminasasas. Y después, bueno, hay otros parámetros hepáticos. Melirubina, fosfatas alcalinas, los que no vamos a entrar ahora. Pero vaya, la GGT, la AST y ALT son las que más se suelen alterar en el contexto deportista. Y, claro, hay factores del estilo de vida, pues, que la elevan, ¿no? Principalmente, pues, deportes de alta intensidad. Primero, por ejemplo, la GOT, ¿no? O la AST, que es lo mismo. Es normal confundirse con la terminología porque es complicada. La GOT no solo tiene presencia en el hígado, también tiene presencia en el músculo, en los riñones, en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un esfuerzo físico que implica rotura de miofibrillas musculares, de células musculares, por la simple intensidad del ejercicio, yo que sé, una clase de Crofit, por ejemplo, pues, no hay clase de Crofit en la que no se rompan algunas miofibrillas musculares porque por la intensidad de la naturaleza del ejercicio, pues, salen a la sangre, ¿no? Porque tenemos una célula que tiene una cosa dentro, cuando esa célula se rompe, pues, eso sale de afuera. Y de afuera es la sangre. Entonces, se eleva en sangre, en ese caso. Después, como hemos dicho, que son enzimas que intervienen en la transaminación, es decir, que donde haya un ajetreo de aminoácidos, síntesis de aminoácidos, degradación de aminoácidos, pues, van a estar ahí las transaminasas echando una mano. Pues, en determinadas dietas hiperproteicas, también en suplementación con proteínas, también suelen tener la transaminasa un poquito más alta, sobre todo cuando hablamos de consumo de proteínas quizás mucho más elevado de las recomendaciones, ¿no?, que se suelen dar, bastante más elevado. Y eso, básicamente, son, pues, los motivos de su elevación, ciertos deportes, ¿no?, deportes que impliquen, pues, más, más eso, microroturas musculares, deportes más traumáticos, más orientados, pues, a los deportes de potencia, deportes de fuerza, y no tanto con deportes aeróbicos, ¿no? Suelen, pues, elevar un poquito la transaminasa. Ojo, que venimos a lo de siempre, el mismo concepto de siempre, un poquito. Es decir, si los valores, límite superior de la normalidad para la GUT y la GPT, pues, suelen estar rondando los 35 o 40 unidades por litro. Si hablamos de 70, pues, no nos preocupamos mucho, pero si hablamos de 700, ¿vale?, una vez más, no hay batido de proteína en el mundo para que te eleven hasta 700 y 800 y 900 las transaminasas. Pasa lo mismo con la GUT y es un poquito de sentido común, ¿no? Una cosa es tener los valores en el límite superior de la normalidad y achacarlo a un entreno de piernas de hace dos días y otra cosa es tener la GPT en 3.000 y quedarse tan pancho y decir que, bueno, que eso es de entrenar, ¿no? Entonces, básicamente eso. No sé si habrá quedado más o menos claro. Yo creo que está claro, pero hemos hablado de que el deporte y, digamos, una dieta hiperproteica puede afectar a los niveles de transaminasa, pero supongo que si es un valor que se mide en la analítica, será porque los médicos, cuando veis que está alterado, lo asociáis con algunas enfermedades. Pues, dinos, ¿qué enfermedades serían y por qué? Bueno, pues aquí hay tratados y tratados de patología, ¿no? Podríamos hablar, pero bueno, cualquier enfermedad que produzca una inflamación del hígado, ¿no? Puede elevar las transaminasas. Una hepatitis, ya sea vírica o de otro tipo, puede elevar las transaminasas. Hay enfermedades de las vías biliares que pueden elevar las transaminasas. Todo lo que produzca la coléstasis, básicamente coléstasis, llamamos nosotros a la imposibilidad de las vías biliares de drenar, pues eso, las sales biliares, el contenido biliar al tubo digestivo, también eleva transaminasas. Pues síndromes genéticos, también hay que elevar transaminasas. Hoy hemos visto una embarazada que es un síndrome hemético, los vómitos típicos del embarazo, pero llevados a una intensidad mucho mayor, y ha elevado transaminasas. Hay muchísimas causas, tanto infecciosas, los tumores hepáticos y de las vías biliares, puede elevar las transaminasas, una colecistitis puede elevar transaminasas. En fin, que hay causas y causas y causas. Suelen ser enfermedades graves y que uno de los pilares para diagnosticarla, además de la exploración física, es la analítica. Pero ya te digo que suelen ser enfermedades que elevan las transaminasas por encima de un 500 a un 1.000% del límite superior de la normalidad. Y estamos hablando que en deportistas no se suelen elevar más de un 100-200% por encima de valores, el límite superior de la normalidad. Vale. Y ahora que sabemos todas estas enfermedades, explícanos un poquito qué síntomas notaríamos en el cuerpo antes de tener la analítica. Bueno, pues depende, porque, por ejemplo, hay hepatitis totalmente asintomáticas, pero ya te digo, en general las transaminasasas estarían mucho más altas. Después hay hepatitis en los que se produce un síntoma muy característico en el paciente, que es la histericia, que es ese color amarillento tipo Simpson, ¿no?, que se da en la piel y en las escleras de los ojos, muy típicamente. Y, bueno, pues también otro tipo de síntomas en función de qué enfermedad sospechemos, ¿no? Si hay enfermedades de la vía biliar, pues a lo mejor también se produce prurito. Cuando ya una persona está en insuficiencia, prurito es picor, y cuando está una persona en insuficiencia hepática, pues son otros síntomas mucho más graves. Hasta meterte en encefalopatía hepática, la persona está, pues, más decaída, con una capacidad cognitiva muy disminuida, confusa, vaya, que son enfermedades graves que se diagnostican y que es otro contexto totalmente diferente al de una persona deportista y sana que no consuma esteroides androgénicos anabolizantes. Ojo, porque otro de los efectos secundarios de los esteroides, pues pueden ser esta hepatitis a veces fulminante y en este caso, pues hablaríamos de lo que estamos hablando, de las causas graves y no de las causas de deportistas. Pero, ojo, estamos hablando aquí de personas deportistas naturales. En ningún momento estoy metiendo por medio de los esteroides, porque doy por hecho de que lo que vamos a hablar hoy es en personas que no utilizan anabolizantes hormonales, que también están muy de moda y se usan a diario por un montón de personas, eso es innegable. Pero tienen otras connotaciones analíticas, clínicas, bioquímicas diferentes y si quieres, pues en otro momento podemos hacer una charla de esteroides y sus efectos. Pero no lo estoy, ahora mismo es diferente, ¿vale? Lo que estoy centrando es simplemente alteraciones causadas por el entrenamiento, la suplementación de una persona estándar deportista. Me parece correcto porque al final es a las personas que va dirigido el contenido. Y bueno, son en general síntomas por lo que veo que se notan bastante, que en general nos vamos a sentir mal y vamos a saber que algo nos está pasando. Pero esto es si tenemos las transaminasas elevadas. ¿Pero pasaría algo si las tenemos por debajo de los niveles normales? Pues no, generalmente no pasaría nada. De hecho hay algunos trabajos, a mí yo recuerdo que mi proceso de digestivo en clase nos comentó un trabajo en el que se relacionaba el nivel de transaminasas con mortalidad por cualquier causa. Es decir, bueno, era un estudio observacional, como suelen ser todos estos estudios, y relacionaban los niveles de transaminasas con la mortalidad por cualquier causa. Y él decía que las transaminasas cuanto más bajan mejor, porque no realmente tenerlas bajas, pues no se ha demostrado que sea malo ni que cause ninguna enfermedad, simplemente pues hasta sería una variante más en la analítica. Vale, creo que ha quedado bastante claro ya sobre las transaminasas, bastante claridad al asunto. Y hasta aquí esta tercera parte de la entrevista en la que hemos hablado sobre las transaminasas y nos vemos en la cuarta parte en la que vamos a hablar sobre los niveles elevados de ácido úrico. Deciros que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis, que es gratis, que si tenéis cualquier duda la dejéis en los comentarios y tanto yo como Borja intentaremos responderos. También podéis preguntarle directamente a Borja en su canal de YouTube, que dejaré por ahí abajo, y que dejéis la manita arriba y esas cosas que suelen decirse. En la siguiente entrevista vamos a hablar, como ya digo, sobre el ácido úrico, así que vamos con ello. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! Escucha como suena Voz imposible va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha como suena